que arde, muy fuerte, definitivamente vamos a tener que buscar el extintor que está ahí afuera porque esta situación entre los artistas se ha puesto muy buena y dos, que nosotros nunca pensábamos que por situaciones se iban a pegar por ahí en las redes sociales surgió y dicen por ahí que hay mujeres que ponen a los hombres locos ese es uno de los comentarios más destacados estoy hablando de lo que está sucediendo con J Balvin y Cristian Nodal y uno que le ha echado limón y sal a toda esta herida fue residente porque tenía que aparecer tenía que aprovechar así es, tras el nuevo corte y color de cabello del artista regional mexicano Cristian Nodal por el que lo comparaban con el reggaetonero J Balvin se creó un acalorado intercambio de palabras a través de Instagram entre ambos cantantes el colombiano bromeó con la fotografía de Nodal diciendo encuentra las diferencias, por supuesto, porque ya aparte de J Balvin también los fanáticos lo estaban haciendo y que desde inmediato cuando se dio a conocer y se vio a través de las plataformas la imagen de él con este nuevo cambio entonces ahí fue que comenzó primero ellos, los fanáticos, con las comparaciones y luego J Balvin también aprovechó pero Jaycee, a mí no me gusta hablar mucho cuando los encargados de estas informaciones exacto dieron esos datos porque yo creo que estaría de más nosotros contarlo, ¿verdad? es mejor que ellos se expresen primero vamos a hablar sobre la cronología primero vamos a observar observar el video de J Balvin donde él sube a sus historias de Instagram estos videos donde tú sabes que hay un filtro en Instagram que te pone como unos tatuajes entonces el señor quiso bromear subió uno bromeando y después puso que solo era como ajá, estoy en church, en relajo pero primero vamos a ver el video de J Balvin que desató entonces toda esta polémica para después continuar con la cronología de este chisme esto es un chisme del chisme del día de hoy yo creo que hay que cambiarle el nombre a los chismes porque esto va esto va más allá de un chisme realmente vamos a ver a J Balvin primero para poder entender todo lo que está sucediendo adelante porque yo siempre llego y yo llego a los cohetos a Medellín y digo puntual a todos los conciertos luego llego pues estallo que se ve a esas cosas pero la foto ya ahorita se ve linda o sea, era una foto linda con una buena intención ya no más esto solo fue para divertirme ya pero ya ahora vamos para las cosas de verdad me compararon conmigo me comparan con él lo que sea en la foto estamos bonitos los dos yo no sé también que yo me siento sexy confiado seguro me pasó la toma mal eso ya es problema ya no puede ser un chiste porque se ponen ya muy sensibles entonces nada y si hace que la tiradera que sea romántica y que venda y que rompa los streamings porque siempre les ha funcionado buena suerte bueno pero a pesar de que él dijo que fue en broma y demás tú sabes que a veces él no mide con la vara que va a hacer las cosas porque recuerdas lo que pasó también con Residente y demás que fue algo tal vez que él decía que no era propósito pero tú sabes que los fanáticos no perdonan y a veces las llamas los fanáticos ni los artistas exactamente pero que muchas veces también las llamas se enciende mucho más cuando hay personas que te están atacando que te dicen pero te vas a dejar decir o bromear como lo está haciendo fulano de tal pero J Balvin como que la carrera de él totalmente limpia que solamente hablábamos de canciones y demás ha pasado totalmente al mundo de la polémica no sé cuál fue la sal que le cayó algo muy chistoso en toda esta historia que en el último video de J Balvin que él dice que es una broma y dice esto lo hago para divertirme de inmediato o sea buscaron a residente porque en la tiradera que hizo el señor residente René el coro era esto lo hago para divertirme cuando le dijo todas sus cosas a J Balvin pero luego de todo esto Cristiano se quedó callado y ahí él expresó a través de sus redes sociales también que como J Balvin tanto que parece que no se tomó la pastilla de la depresión si algo así fue que le dijo porque él a través de sus redes J Balvin siempre ha mostrado ese interés para que la gente sepa lo que está sucediendo en su vida en el caso de la paz mental que estoy pasando por un proceso de depresión y todo ese tipo de situación y el mismo Cristian dijo que la gente iba a sus conciertos que se llenaba pero que era para escuchar canciones vacías que él sí tenía talento no como J Balvin que no tenía para nada talento que él iba a demostrar las cosas en una cabina o sea parece que va a grabar algo porque ahí Cristian le dijo se habla de tiradera se habla de tiradera pero sería muy o sea de un cantante regional mexicano entonces J Balvin no sé realmente yo me río con esta situación porque hay que ver si J Balvin tiene otro tipo de reacción y si a él también le responde la tiradera porque ya que sabemos en la tiradera pasada hecha por residente nunca le respondió no lo hizo sería muy no sé escuchar este tema regional pero tal vez puede sorprender y también venir con algo muy pero debería pero debería defenderse como él como él con su música porque entonces si se va a lo urbano estaría saliendo número uno de su territorio e irse al territorio que ahora mismo es el enemigo por así llamarlo que es J Balvin pero en ese caso Jaycee también tú sabes que los artistas son muy versátiles y aunque se van por una línea son admiradores de otros géneros y también los dominan porque pueda ser que lo haga regional a escuchar este tipo porque él tiene canciones muy fuertes mira Belinda sacó una de las mentiras entonces él sacó otra porque ellos se tiraron en estas canciones entonces él lo puede lograr pero es residente no se podía quedar fuera y aunque se hubiese quedado fuera yo sé que el público lo iba a incluir le iba a tocar la puerta porque mira que sucede la parte de J Balvin desde que salió la tiradera de residente él no lanzó absolutamente nada pero sí tomó la frase de esto yo lo hago para divertirme para cada una de las publicaciones que él hacía desde el momento de las tiraderas entonces era como una provocación desde ese entonces y al momento de ver que te responden después de una supuesta broma de mal gusto para el artista Christian Nodal en esta ocasión J Balvin lo que hizo fue entrarle la leña al fuego porque incluyó también esto de la tiradera de residente y era como incitando a que el otro también viniera y que si tú me vas a tirar pues tírame pero el contexto bien de las palabras que utilizó Christian Nodal fue la siguiente no hay derecho de hacer esas cosas hay que usar las redes bien y como ya todos saben yo no soy nada bueno para hablar por eso mismo ahora voy para la cabina porque voy a grabar algo que pienso sacar esta noche para este compa que no ha aprendido te dio una pata y por supuesto en el residente y no aprendiste yo creo que te gustó pero la mía no te va a gustar porque yo uso botas vaqueras dijo Christian Nodal y dijo también miren mi gente este compa no amaneció bromista amaneció sin tomarse su pastilla porque no andaba coherente él una palabra que no puedo decir en vivo pero dice tiene un documental hablando de la paz también de la salud mental y de vibras y energías pero su cuenta que tiene millones y millones de seguidores sube una foto para que hagan burla de mí donde claramente todo el mundo lo sabe me estoy levantando de una no tampoco puedo decir la palabra y dice muy fea que viví dijo no bueno y por esto también Christian Nodal por esto mismo y por el comentario que hizo mucha gente comenzó y que le o sea está pasando por una separación que fue muy fuerte por todo lo que publicó en sus redes sociales de la misma relación y que él él dio a conocer entonces mucha gente diciendo pero ven acá que es lo que le está pasando esta ruptura le ha dado duro se tatuó aquí como en la nariz se puso el pelo de otro color y salió otro video muy reciente donde él estaba tratando de besar a una fanática algo así la gente pero que le está pasando a Christian porque esas no son acciones que o sea que él tomaría en otro momento pero Maggi para antes de cambiar de tema a otro que está demasiado fuerte el señor residente subió a su cuenta de Instagram un videito cortitito donde estaba mostrando su línea de gorra entonces a todo esto le puso la canción de fondo de Christian Nodal de Limón y Sal o sea le echó ahí Limón y Sal a esa herida porque él no se podía quedar fuera de este pleito pero hablando de heridas ya que tú tienes ese flow que yo de verdad no sé de dónde te salió como niña chismosa ¿verdad? tú sabes a mí no me gusta cuando tú estabas provocando en la escuela así que no porque tú sabes que lo mío y qué fue lo que hizo residente claro y todos provocando ese es el flow de la provocación pero hablando